Y hola que más gente, soy LardigiGangster y estamos hoy en una nueva partida completa, estamos en una partida clasificatoria Hoy traemos a este bonito personaje que se llama Lilia, que es la representación de la ternura, por favor no me recetez esta pendejada Muy bien, por cierto nos estamos enfrentando contra una Samira Jungla, si yo sé que es el nuevo personaje Que alguna persona dirán que está roto, aunque le metieron el nerfeo de la vida, Dios mío, le quitaron las piernas de ese nerfeo En fin, hoy en este video les mostraré bien la ruta de farmeo, que es muy parecida a la que hicimos en el otro video con B Se los recomiendo, se los dejaré por acá arriba en estos momentos, vamos aquí Este coso lo tenemos que smitear, porque si no probablemente vamos a morir Bien, simplemente pegamos, nos alejamos un poco y de vez en cuando damos la W, bien Vamos a ver, mi equipo me preocupa, no es por ser discriminador o algo Por discriminar, pero tengo un Yasuo ADC y eso no me transmite mucha confianza, perdón Estereotipo de Yasuo supongo, bien, sigamos farmeando Esto si es lo bueno, los picuchillos se los hace demasiado fácil, miren eso que bonito Bien, simplemente vamos a intentar farmear lo más rápido posible Tenemos que llegar a nivel 6 lo más rápido que podamos Vamos a hacernos un full clear prácticamente Bien, de aquí vamos a los lobos y de los lobos iremos directamente al cangrejito Ok, vamos Uh, que bien, aquí nuestro equipo empezó matando, vamos a ver Todavía no es para cantar victoria, se los recomiendo, nunca canten victoria en este juego Eso puede ser lo peor que podrían hacer Listo Vamos a regenerarnos un poco la vida, porque vamos a pelear el cangrejito De todas maneras, Samira no creo que esté muy fuerte en estos niveles Y si lo está, pues a llorar y otro nerfeo que le tiene que caer, porque qué carajos Es una DC Bien, por ahora vamos bien Aquí están bastante pushados, pero me tienen al lado, no puedo gankear en ningún lado Así que, Dios mío, pero es que mi equipo es buenísimo, qué carajo vi ahí No sé si ahí vi algo, solo fue mi imaginación Eso lo habrá sido mi imaginación, no sé, alta paranoia que tengo Me dicen el esquizofrénico Bien, y nos llevamos a esta pendejada Y vamos al azul de una Ok Tenemos, vamos Bien, digamos que nuestro primer ganqueo realmente va a ser esa nivel A nivel 6 Porque ganquear con Lilia cuando tiene nivel 6 es toda una delicia Vamos a intentar que no nos peguen tanto, por favor Hacer lo que se llama quiteo Y bueno O sea, iba a empezar a putear al Shogat Porque soy bueno para eso, soy bueno para putear a la gente precipitadamente Pero parece que también se lo llevó, así que no está mal Bien, nos llevamos a esta pendejada Y ahora vamos a matar al sapo El otro Smite Si no lo usaron en el cangrejo para pelearlo Porque si se lo robaban una pendejada así Pues úsenlo en el cangrejo simplemente para recuperar vida Y de aquí, ahora yo creo que sí Quiere gankear a algún lado Y me llama mucho la atención la mid, ¿saben? Vamos a gastarnos la otra pocioncita Porque si esto no funciona, enseguida baqueamos y nos tenemos que ir Y esta vieja está pushando demasiado De hecho, está muerta Vamos a ver No, porque la espantaron Vamos a tirar esto Y... Bien, de hecho Creo que la Samira está aquí Y eso está bien, ¿saben? A ver, están muertas Creo que aquí vamos a sacar doble kill Bueno, no Vamos a ver, vamos a tirarla ahí esperando Y... para nada Bien, un gankeo, una kill Esa Samira de Zeno creo que funcione muy bien Va farmeando peor que yo Vamos a hacernos los picuchillos aquí Porque esta cosa se puede hacer los picuchillos muy bonitos Y ya nos vamos Vamos a farmear con todo ya que estamos Podríamos ir a top Pero sinceramente ir a top me asusta bastante Yo creo que el... Está aprovechando que tengo poca vida Eso me ofende un poco Vamos a ver si es con la Nico Si podremos ir, pero... No sé dónde está Así que vamos a baquear Me voy Si, un sitio interesante para baquear Pero ese no es el punto Bien, vamos a comprarnos el... Este El del encantamento azul El que tiene la pasiva de Corrunicos Solo espero que no se muera Pero lo veo... Lo veo potente Y no se murió Y seguro... Y seguro... Bien O sea, perfecto Tenemos al equipo Bueno, tenemos al equipo que parece que va a carriar Estoy seguro que Samira no se puede hacer el dragón sola Así que no nos vamos a preocupar por eso aún Lo que vamos a hacer a continuación Yo creo que va a ser Llegar hasta los golems Y después vamos al rojo Y después vemos si ganteamos mid Aquí pensando lo que vamos a hacer Siempre denle al pequeño Nada más para librarse un poquito del daño La Q para quitarle a los otros dos más pequeños De verdad ¿Qué carajo hace la Riven? O sea, está peleando a la loca Cree que le gana La gente está emocionada por los mundiales Uh, mataron a la Nico Ahí se nos desbarata un poco el plan ¿Saben? A ver Si no tiene destello Podríamos hacer algo Pero nosotros no tenemos ulti A ver Sale en 13 segundos Yo creo que nos devolvemos Y bueno Asesinato doble del Yasuo Aunque lo mataron Pelea a muerte con los supports Parece que va a ganar Blitzcrank Solo le digo que aquí no está el vale Por favor, vete Blitzcrank Chingada madre Yo estoy dando vueltas Como un estúpido por el mapa Pero vamos a gankear al Shogat ¿Dónde está, por cierto? Vamos a gankear al Shogat Está Sí, se tiene que ir Porque ¿qué carajo hace? Nosotros tenemos más velocidad de movimiento que ella Uh, mira, qué bien Bueno Digamos que le espantamos Y eso es suficiente por ahora Vamos a entrarle a la Orianna No tenemos ulti todavía Lo sé, sé que prometí no gankear hasta que tenga ulti Pero ¿a quién le importa? Vamos chicos Vamos Y fallamos eso De una Pero vamos a ver No vamos a adiviar como tal No queremos eso Porque eso vuela a peligro Y yo todavía no tengo la ulti Pero creo que con estos dos campamentos Ya llegaré a nivel 6 O si no, vamos a los lobos Pero tenemos que llegar a ese nivel rápido Bien Adiós Picuchillos Se los hace muy bien Lilia Vamos Puta Picuchillo grandote Listo Murió Sí, ya nos falta poco para subir de nivel Vamos a ver Chingada madre que se sigue muriendo el Yasuo Sí, que se hizo una doble ahorita Pero son las dos únicas kill Y están fideando el piqué ¿Saben lo que es un piqué fideado? Eso da miedo Mira, nosotros tenemos un Chogat fideado Digamos que eso está bien A ver Listo Le tiramos eso Uy, que buena esquivada No creo que la matábamos Pero Cuidado Ok Me gustaría mucho tener Más mana para gankear O al menos vamos a guardear el dragón Vamos a intentar llevarnos el cangrejito Si se lo están haciendo Tenemos smite a las malas Y flash Por si nos van a matar Bien, no Vamos a guardear esto aquí Vamos a pegarle esta pendejada ¿Dónde está el...? Sí, sí Ellos no aparecen No los hacemos, ¿eh? Ok El Yasuo se disculpó A ver No es un main Yasuo prepotente Hija de... La reportaba Me intentó robar el cangrejo Bueno, vamos a hacernos esto rápido Aprovechemos que tenemos el smite Y no sabemos dónde está el jungler No sabemos dónde está nadie Pero todo nuestro equipo está aquí A ver No creo que ellos se esperen Que nos hagamos esta vaina Vamos a smitearlo de todas formas Porque no está divertido Que nos lo roben Bueno, primer dragón para la casa Aparte de que vamos ganando La ventaja de muerte Vamos a pegarle aquí Y empecemos como aquí A quitear Que es la gracia de este personaje La pasiva de la que le permite correr Como lo tiene mañana Que creo que es la pasiva de la Q Por cierto Si no se saben los... Mmm... Me preocupa esta gente, ¿eh? ¿Verdad? Se están haciendo... Yo digo que probablemente Se están haciendo el heraldo Eso es lo que me haría yo Sinceramente Vamos a pasar por mid Si se emociona la Oriana La matamos Pero lo mejor es que no nos vea Sinceramente No queremos que nos vean Mmm... La Riven no está yendo a ayudar Así que digamos que podemos Intentar hacernoslo Y también es que hay una Samira ¿Saben? Una Samira jungla ¿Qué carajos? Y aparte no la he visto desde hace rato Creo que está FK, ¿eh? Es nivel 4 ¡Uy! Le entró Le entró ¡Qué idiota! Le entró ¡Uy! Me gusta ¡Ah, no! Bueno, espera ¡Uh! Toma, toma ¿A que me vi pro o qué? Bueno, eso estaba genial Aunque la Riven va de lado Un poco de lado Vamos a hacernos esto Vamos a aprovechar para hacernoslo Ya que estamos Tenemos el Smite No hemos gastado el Smite Y me gustaría gastármelo en algo Bueno Vamos a pegar Esto por la pasiva de Lidia Que actúa con vida máxima Hace bastante año Quiero que lo sepan Ahí va la Riven Tiene TP Ok, tiró TP Pero vamos bien ¿Qué? ¿Están aquí? ¡Uh! Sí, parece que sí está aquí ¡Ah! Pero sí es que es la Samira Vamos a Ok Esto me preocupa ¡Uy! Se muere Bueno, no Es que no sé qué está pasando ¡La maté yo! ¿Cómo la maté? ¡Lol! Creo que la maté con la Q Que le pegué al Heraldo Dios, es que soy re pro, ¿no? También digamos que es una Samira Bastante mala Aunque le está dando al FK Farming Por lo que veo No está FK del todo O sea, mierda está muy rota No, amigos ¿Qué? ¿Con 5 kills? ¿Qué cosa no está rota? Dijeran por allá Nah, tengo lag Típica excusa No digamos que la Riven sea mala Digamos que se manda a la loca No, no que sea mala Pero, bien O sea Yo digo que el lag ¡Ay! ¿Qué le pasó a Lilia? Dios mío ¡Qué convulsión! Yo digo que el lag No es una excusa realmente Nos subimos la E, por cierto Vamos a subirnos la E Y ya tenemos casi 2.000 de oro ¡Chingada madre! Yasuo No sería divertido Que perdamos por un Yasuo Que se puso a figar Ok Bueno, tampoco se puso a figar Soy yo que soy un poquito flamer De vez en cuando Mira, vamos a coger este Y vamos a coger las botas de penetración Ya que vamos bien Siempre que van bien Vamos a coger estas botas Y también vamos a coger Ajá Pero abre La vida La vida está chimba Porque Quiero gankear a la botlane Y me da miedo que esta gente Pues Bueno, eh Está sola No está el piqué Voy a gankearlo, ¿saben? Ok, la Nico tiene el coso Nada más vamos a avisarle Vamos a recordarle Que Nico tiene el ojo del heraldo Eh Quiero entrarle a esa Jinx De hecho le voy a entrar a esa Jinx Definitivamente Tengo ulti No, estás muerta Estás muerta Jinx A ver Puto flash Puto flash loco Cálmense Yo vuelvo Vamos a limpiar la parte esta De la jungla de botlane Y volvemos Genial Ahí la Nico Invocó el What? ¿Por qué salió que fui yo? Bueno, es que no sé Es que Nico y Lilia son la misma vaina Se ven muy similares, eh El Dejaron a la Jinx sola Uy, no Pero qué maravilla Vamos Vamos a tirarnos esta vaina O si no Diviamos a la Jinx Ah, es que esa mira también está aquí Es que Que se nos emocionen Vengan, emocionensenos Por favor Ah, pinche vaina Que bloquea Y mataron a la Uy, esta está muerta Esta está muerta Esta está muerta Chao Y esto para salir Y Uh, perfecto Ese piqué yendo para allá arriba Le salió mal O sea Se está fideando Y se está fideando Terrible Pero creo que vamos a tirar torre A ver, somos tres personas Pegando contra un piqué Que va a pegar arriba Eh, ¿quién tiene TP? La Oriana Mierda Estamos junticos, eh Uh Uy, se muere Uh Que bien lo hicimos Bueno, no Casi nos morimos, eh Casi nos morimos Y eso hubiera estado Digamos que triste Vamos a poner esta pendejada aquí Y quiero que esta tipa salga Uh, y eso Ok Esta tipa va a morir Si se queda Pero no se queda quieta Quédate quieta, chingada madre A ver Aquí Nah Nos vamos Pero vamos a dejar un guardo aquí Y vamos a quitar este guardo Que tiene ellas aquí Verga Con el piqué Aquí no Viene el piqué Lo sabía Yo voy Tengo smite O sea Que casi no tengo vida ¿Y eso? ¿Y eso qué? Sí, ellos vienen Listo Nos basta con eso Blizzcrank ¿Qué carajo haces? Esto es peligroso A ver Ya empezamos Ya empezamos Lo que empezamos Ya no se puede arrepentir Si la vas a cagar Aceptala que la vas a cagar Esa es la regla de la vida No te arrepientas Que termina siendo peor esta pendejada Y chao Nos lo llevamos Agradezcamos que salió bien Yo no quería hacerlo sinceramente Pero agradezcamos que salió bien Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Echen para allá Oigan por favor Chingada madre El Chogat se sigue Fidiando Bastante fiado Y nosotros llevamos Ya dos dragones A ver Hay que confiar Un poco en mi equipo Solo que por costumbre No lo hago Ese piqué da Carajo miedo Chingada madre ¿Qué es eso? Va 6-0 Y nosotros tenemos Ulti nuevamente Vamos a activarla Bueno no Uh Lo matan Bueno tiramos torre Entonces llegamos aquí Para tirar torre Sinceramente venía A gankearlos Pero creo que ustedes No necesitan mi ayuda chicos Así que Solo vamos a tirar Una torrecita aquí Una torrecita Todo bonito Es que le matamos a 3 personas Y también mataron a Loriana Y yo digo que también Podrían tirar mí Pero de lo que sí es definitivo Es que nosotros tiramos Todos Triste es que no nos hayamos Llegado a la primera torre Pero mira Dos torres Está pero re bueno Yo voy a ayudarle A pushar aquí Un poco al Yasuo Traducción Le voy a robar unos cuantos Minions Vamos a robarle los casters Y me voy Bueno a Samite También le podemos robar No es solo perjudicar A mi equipo Chingada madre Dejen de robarme las vainas Listo y me voy Hemos dejado un poco de lado De lo que viene a ser el farmeo Pero verga Como estos tipos me jalen Estoy muerto Ya estoy solo Bien Pero no pasa nada Vamos a comprarnos Liandry Vamos a seguir comprando La mascarita esta Esto no podemos comprarnos Vamos a ver que No nos rellenamos con nada La verdad Mejor vamos a esperar A comprarlo completo Ahí hubiera podido Comprar Ward Pero no 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 Por favor Si te vas Tira en torre Es lo único que le digo Yo voy a ir A ver Yo si me quiero acelerar El heraldo No veo a nadie Y eso me preocupa Sinceramente Las cosas como son Pero de todas maneras No creo que pase nada Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Bien Si vemos cualquier cosa Nosotros entramos Porque vamos bien Vamos 3-0 No digo que vamos carriando Porque sinceramente no O a ver Bueno va carriando el Choga Digamos Ese tipo cuando se una A las teamfights Va a estar Re fuerte Va a estar por Rugo Como dicen por acá Vamos a hacernos Los golems Mira que bien El Yasur A ver Sur se murió las 3 veces Que lo flameamos Que tal Por eso no escriban nada En el chat Putear a la gente Precisamente Está mal En general No lo Pero si lo hacen Para ustedes mismos Por qué carafe importa Bueno vamos a gankear El Choga Esta vieja cree Que si guarda la distancia Va a estar segura Digámosle que esté equivocada Creo que tenía Ward Pero tú no te salvás Tú no te salvás Ya te echaste para atrás Llórala Y yo te voy a poner Ulti Porque esa era la gracia Y pum Pum Y cómete la Choga Espectacular ¿Cuántas cargas Tiene ese pinche Choga Ya apenas Con tantas veces Que la has matado Has perdido oportunidades Amigo Bien aprovechemos Para hacernos esto Ya que el top lane De ellos está muerto Y el de nosotros Que es la persona Más piedra de nuestro equipo Está con nosotros Así que no podemos Desperdizar esta pinche oportunidad Y tenemos el Smite Nuestro Smite Hace 640 daños Recortemos esa vaina Vamos a seguirle pegando Vamos a esquivar esto Que tampoco estamos aquí De tanque No somos Lilia tanque Que creo que se puede llevar tanque ¿Saben? Pero vamos Que tampoco Bien Y esto me lo llevo yo Me gustaría Carrear y ayudar A tirar torres Llévatelo ¿Sabes? Yo soy un valiente Y no le tengo miedo A nada Y vamos a tirarlo Esto aquí Porque esa torre Va a caer Si o si No se donde está La Oriana Pero ya con eso Te lo juro Que no le va a dar Tiempo a defender Y vamos a defender Esto para que De dos cabezazos A la torre Mira Un cabezazo Va a dar ahí Todo bonito Ya tiramos una torreta Y creo que alcanzamos A tirar las dos de mid Porque parece que nadie Nadie se dispone A ayudar mucho Aquí nos dejamos Un golpecito de la torre Por no dejar Si nadie viene Esto si se cae la torre Listo Ya se cae la segunda torre De mid Definitivamente Y de hecho Estoy seguro De que si matamos A los minions Da el tercer cabezazo Oye Y nadie nos viene a parar Y nadie nos viene a parar ¿Qué carajos Se están haciendo con su vida? Miren Tres torres tiramos Inhibidor Lo dudo Pero tres torres Valle y venga No ya Hay que darle a esto Si la gente No se entera No se enteran Miren Están en bot ¿Qué carajos hacen? O sea Tengo ganas de reportar Los por trolls Si no están en mi equipo Y se mueren Y se mueren ¿Qué carajos hacen? Payasos Miren Y vamos a hacernos El dragón Ahora mismo Apenas salga Y yo voy a reportar Esa Samira Siento que esa Samira Está como que medio troll A ver Yo tengo el smite Por si tú fallas tu vaina Pero creo que tu vaina Hace más daño Salen cinco segundos Chogaz Chogaz Desperta amigo Miren Ya está aquí Aquí brinca Y vamos a hacernos Lo de una ¿Cómo fallé eso? Es que El hitbox Esto es de las cosas Que no me gustan De Lilia Uh Pinche piqué Vamos Uh A ver Esto no nos lo van a robar Y te lo juro yo Estoy seguro De que no nos lo roban Porque tenemos la ulti Mira yo creo que no debería estar aquí No sé Dale dale Chogaz Tirale ulti Bueno Ah es que Chogaz No tiene ulti Creo que gastó la ulti Dándole al Sinceramente Mala decisión por él Porque Y se rinden Y se rinden ¿Qué tal así? Y así Ganamos Con cinco votos A favor Que es lo mejor Vamos a matar al grompo Y listo Aquí vamos Mi racha Ah pobre piqué Buena gente Y así Ganamos Por eso les digo Que se suscriban Para ver más videos así Y miren este video de aquí Que sé que les va a gustar Bueno Hasta la próxima ¡Gracias!